El mercado internacional muestra su rotundo puyo Javier Milay, Argentina será Disney. No, no, el crío fiscal no se puede, me dicen, sería Disney Argentina. El economista dejó al descubierto el desastre económico que generó el mentiroso de Sergio Massa en su desesperado intento por ganar las elecciones con el plan Platita y la quita del impuesto a las ganancias para desfinanciar a las provincias y así tener mayor credibilidad electoral diciendo que está ayudando al pueblo cuando Alida lo está haciendo para destruir a la Argentina en la cantidad de dinero que está emitiendo. A ver, acá hubo tres o cuatro efectos juntos. Tuviste por un lado la emisión monetaria preelectoral, el plan Platita. Para que se dé una idea de eso, del tamaño que ha tenido eso, la emisión monetaria de los últimos meses fue más grande que la emisión monetaria durante la pandemia en términos del PBI, o sea, ajustado por inflación y por tamaño de economía. Fue como si fuera una pandemia dos, ¿no?, en cuanto a misión monetaria. Entonces, claro, eso naturalmente se iba a ir en algún momento a los precios. No cabe duda. Y como decís vos, podés mandar a la policía ahí durante un ratito, que duró las elecciones, ¿no? Y después, y ahora está pasando lo que pasa cuando vos emitís un montón de dinero y después matás a tratar de regular todo, bueno, después te salta todo. Ahora, ¿a falta? Los mercados internacionales no pueden creer lo que está logrando el presidente Javier Milei al llevar a la Argentina en un camino de déficit fiscal cero, cortando con la emisión monetaria y poniendo fin a todos los negocios que tenía la política con el Estado para hacerse millonarios a costa del pueblo. Decime una cosa, ¿qué expectativa, vos que tenés contactos internacionales, qué expectativa hay en el mundo respecto de lo que está haciendo Argentina? Nosotros ya sabemos lo que estamos viviendo. La pizza 44 lucas, no podemos ir a comprar carne, está el desierto en el medio, nos dicen que va a haber agua, confiemos en que hay agua después, pero en el mundo, ¿qué se está viendo? Mirá, en el mundo están sorprendidos por ahora por los objetivos del nuevo gobierno. Yo me he reunido con fondos de afuera y me decían, bueno, no sería un logro si baja el déficit fiscal. Y yo me acuerdo que les había dicho, mirá, me parece que el gobierno está intentando ir por el equilibrio fiscal total. Dicen, no, no, el equilibrio fiscal no se puede, me dicen, sería Disney Argentina. Le digo, no, ahora están pensando en eso. Y de hecho me dijeron, bueno, si va a equilibrio primario ya con eso es un paraíso para invertir. Para invertir en bonos, ¿no? Así que ese fue el comentario, ese fue el comentario de fondos de inversión de afuera. Pese a toda la campaña de miedo que están llevando adelante los medios acá contra Javier Milet, las medidas anunciadas para terminar con los curros de los que caen en el Estado y así poder poner a la Argentina en un sendero de crecimiento de nuevo, los mercados internacionales muestran su rotundo apoyo al presidente y dejan en claro que estarían dispuestos a invertir en la Argentina si él logra llevar a déficit cero. O incluso conseguir superávit en alguna de las cuentas del Estado. ¡Gracias!